Hola amigos que tal están, sean bienvenidos a una nueva video reacción en su canal de favorito Geekyuu Mi nombre es Cesar, administrador de canal y de la página Senseya Yoursever Y el día de hoy vamos a hacer una video reacción diferente Ya que vamos a ver un capítulo de Oh My Jump Una novela centrada en cosplayers fanáticos de la weekly Shonen Jump Y si tú no tienes idea de lo que estoy hablando o por qué estoy haciendo en este canal Donde en su mayoría de veces hablamos de Senseya Es porque no has estado atento a los videos de noticias Te cuento, tal como dije, esta serie se centra en un grupo de cosplayers Que tienen un club secreto más o menos La verdad no he visto los capítulos, solamente he leído la sinopsis Pero lo más destacable, al menos para nosotros los fans de Senseya Es que uno de esos cosplayers es precisamente fanático de Senseya Y es cosplayer de Shiryu de Dragón Y bueno, voy a hacer esta video reacción Uno, porque soy fanático de Senseya Y dos, porque también soy fanático del cosplay Así que no hay pierde para mí con este capítulo Obviamente todavía no está subtitulado porque recién ha salido No he visto los capítulos anteriores pero me han dicho que la serie está muy buena Y como ya les dije, he leído la sinopsis Y justamente mi amigo Nicole de Senseya Taisen Ha hecho la sinopsis de este capítulo Así que ya sé más o menos de lo que va a tratar Solamente que no quise ver las imágenes para no spoilearme al menos eso En el sentido visual, para verlo por primera vez Porque él ha hecho varios screenshots Pero yo quiero verlo aquí No sé si vaya a ser screenshots mientras lo veo, creo que no Vamos a hacerlo correr de una vez Y según tengo entendido, el capítulo está lleno de referencias de Senseya Vamos a ver si logramos ubicarlas todas Aparte de que obviamente el personaje principal de este capítulo Que no es el protagonista Sino que es un personaje secundario Este personaje es fanático de Senseya Y como ya dije, hace cosplay de Shiryu Así que vamos a verlo de una vez Supongo que no voy a poner el capítulo completo acá Para que no me salga el copyright Voy a poner las mejores escenas O las escenas que tengan referencia Y ahí voy a ir cortando el video para que ustedes lo vean Ah, y por cierto, antes de que lo digan Porque sé que me lo van a preguntar Si estoy haciendo el Yo te cuento episodio 0 parte final Estaba de hecho terminándolo Solamente me falta poner imágenes Pero salió este capítulo Así que he decidido hacer una video reacción Porque ya saben que estas se hacen súper rápido Me voy a tomar simplemente lo que toma el capítulo Y subir el video Así que voy a hacer un break Y voy a ver este capítulo, a ver qué tal Entonces empezamos con el capítulo 7 de Oh My Jump Tenemos a... A ver, empieza con el personaje que está corriendo Al capítulo se llama Muero Cosmo Arde Cosmo A ver, ahí vemos un Miklod de Shiryu Él es el protagonista Es el club de fanáticos De la Weekly Shonen Jump Oh ya, él es el personaje El que es fanático de Sensei Hay un Hyoga aquí abajo Midcloth Ah, lo está llamando creo que su esposa Según la sinopsis que leí Me encanta el actor principal Porque es el mismo que hizo de Dane Shaotoko En la serie Dane Shaotoko Que fue un éxito total Como les dije, este club es secreto ¿Cloz? Dijo Claude Ah, su cosplay de Shiryu Me gusta Sensei Oh, el tomo 1 de Sensei Yo también lo tengo Pausa Abre el japonés Vamos a verlo Ah, ya me salté Bueno, acá está el manga Están hablando de Masami Kurumada ¿Por qué no me gusta el dragón Shiryu? ¿Me gusta el dragón Shiryu? Shiryu es siempre un hombre Es un hombre muy divertido Pero para mi compañera Hay un compañero En ese momento Está hablando de la amistad Me imagino Dicen si Le he mostrado una página ¿Qué página le he mostrado? Oh No se ve Bueno, entré una cosplayer de Bulma Un poco de Mitzkawa Ah, con Brandeis Un poco de Mitzkawa Mitzkawa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aなた! Su esposa Creo que es su esposa Me imagino ¡Mari! Sí, Mari Su esposa se llama Mari Hay un micro de ahí De ella también Ah, piensa que está coqueteando No, no, no No, no Piensa que le está haciendo infiel Dijo algo de Shiryu pero no tengo idea ¿Qué digo? Ah, ese es el opening Ah, ese es el opening Jajajaja Ese cosplay de Shiryu Está bien hecho en realidad Solo que él ya es mayor No se ve como joven como Shiryu Y varios animes Creo que salen más personajes aparte de los protagonistas No solamente los protagonistas sin cosplay Jajajaja 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 Ahí está Shiryu El poderoso Shiryu de dragón Obviamente tenía que estar Shiryu Jajajaja 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 Ah, sí La pose del Rosan Shiryu Dijo Muero Orinocosmo Ahí se llama el capítulo Es Arde Mi Cosmo Uh, la esposa está enojada Supongo que va a tener que explicarle que está haciendo en ese club Ah, parece que le está diciendo que lo cubra Creo que no quiere que sepa que es cosplayer No Hay... Hay almohadas de portadas de la... De la Jamp Jajajaja Hay una Jimbo atrás Creo que le intenta ayudar pero lo está perjudicando más Ah, mira, hay un cuadro Con ruinas griegas Hay otro ahí también Supongo que porque es fan de Sensei O le gusta la mitología también Ella debe ser su hija Según leí en la sinopsis ¿Qué es eso? Es un sello O no pasar de decir algo así, ¿no? O ni se te ocurra No sé qué dirá pues Pero se entiende La esposa está enojada Con él porque piensa que le ha sido infiel o Algo así Ah, no, no Mira Mira Es un aniversario Ah, aniversario Es un aniversario Es un aniversario Es un aniversario Ah, la esposa... La hija le está haciendo señas Aniversario Se había olvidado que es un aniversario Es el logo de la... De la Jamp Chiriu ¿Por qué? Ahí está Hyoga Hay un Seiya también Imagino que están los cinco de bronce por ahí Porque están dentro de vasos Sí Yo tengo un cosplay de Ikki que hice hace muchos años Y creo que algún día si vuelvo a ser flaco otra vez lo usaré y se lo mostraré A mí me encanta el cosplay A mí me encanta el cosplay Soy fotógrafo de cosplay Pero si no lo saben ¿Qué está escribiendo? ¿Una carta de amor? Ah, solo Ah, miren, esa bolsa dice Cloth Gracias Es otra referencia, obviamente, a los Cloths de Sensei Ah, ahí lo dice Cloth ¿Qué? ¿Se van a confundir con el sobre o algo así? Ah, ha traído a su esposa y a su hija ¿Les contará? ¿Les va a confesar lo que hace ahí? Secretamente Supongo Está con una esfera de dragón Ah, ahí está el tomo 28 de Sensei Apenas se vio, está el tomo 28 de Sensei El de la final, ahí se ve un poco, eh El de la final de... con Hades Oh, miren, al fondo están todas las YAM No sé si todas ¿Dónde está? ¿La esposa sí o no está? ¿Quién es ella? ¿La que estaba de Bulma? ¿La que estaba de Bulma? Ah, ah, ¿a dónde está la comida? Sí, creo que es la que estaba de Bulma y... Y la que se piensa que es la amante de nuestro cosplayer de Shiryu Ah, y se van a confundir con el sobre, algo así va a pasar, seguro Si es raro Si es raro Ah, se confundió el sobre, de hecho Eh, ¡Kanpai! ¡Kanpai! Ahí está Shun también, ahí se ven... Creo que sí están los cinco Santos de Bronze, o al menos en los cuatro, porque no he visto a Iki Ahí viene la confusión, seguramente Ah... Ah... LOL ¿Y eso? Piensa que le regaló esto... Esa es la carta que escribió el cosplayer de Shiryu... Ah, es la carta que escribió el cosplayer de Shiryu... Ah, es la carta que escribió el cosplayer de Shiryu... Se ha confundido... Espera... ¿Tiene que hacer algo para mí? Ah, ahí estaba en la portada de aniversario de la YAM, donde también se había seguido... La torta de aniversario... ¡Mari-san! Ah, ya ha traído que el regalo, que es otro, me imagino... Que se ha confundido... ¿Qué le habrá traído? ¿Que le trajo capítulos de manga? Que... Un hentai dibujado por el tipo... Iba a sacar su cosplay de Shiryu, que le iba a decir... ¿Qué es eso? Un corazón roto, que... Debe ser algo de divorcio, o algo así... ¡Hom! ¡Hom! ¡Dé algo! ¡Sirio! Salió todo mal, pero que hubo una confusión... ¿Qué haces? ¿Eso? ¿Puedo decirle a ti, eh? No hubo ningún negocio. ¿Eso es un trabajo? ¿Saint Seiya te gusta? No solo eso. En realidad, hace 3 meses... ...estoy a Ristora. ¿Ristora? No es un negocio de extranjera. Bueno, es una compañía de conocimiento. Es una pequeña compañía. ¿Eso es verdad? Creo que está hablando de la importancia de Saint Seiya para él. Me gustaría verlo subtitulado. Ya lo veré después. Es verdad. No tiene que entenderlo. Por eso, es lo mejor. Pensé que... ...Dragon Shiryu... ¿Dragon Shiryu? ¿Mizukawa? ¿Eso es verdad? Lo van a tratar de animar, me imagino. Ah, es la dramatización que me dijeron. De Kurumada. Ahí está el terno de Kurumada. El que sale en sus fotos con la copa. Se supone que... Se supone que... Se supone que es Kurumada. Es una dramatización de Kurumada. Hablando con el editor. Del nuevo manga. Se ven Kurumada. Atrás están los otros mangas de Kurumada. Ahí es cuando se inspira de la mitología griega. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya iba a ser Senseiya. Jaja, que genial. El terno de Kurumada, pues. Pero... Se supone que es... No solo un niño, no solo un niño. No solo un niño, no solo un niño. Se supone que... Se supone que era un gran hit. El terno de Kurumada... En primer lugar, era el que quería... Pero... Como se creó... Se supone que era el terno de Kurumada. ¿No se creó que Kurumada? ¿No se le gustó? ¿No se le gustó? El terno de Kurumada... De lo que hubiera hecho Kurumada... Algo así. Más o menos por lo que se escucha. Más o menos por lo que se escucha. El terno de 28. Yo... Me... Me acercé a Mizukara. Me llamé a Seiya. 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 El terno de Hades... Seiya. Le voy a mostrar una página que para inspirarse. ¿Qué página es? Ah, cuando... Atena junto con los Cosmos de los demás... Derrotan a Hades. En nombre del amor. Ah, de repente está que le dice por eso. Por el nombre del amor. Para defender el amor. Me imagino, ¿no? Uy, me gustaría haberlo hecho... Haber hecho esta video-reacción con los subtítulos. Pero... Qué pena. Y ahora sí. Arde. ¡Cosmo! ¡Ah! Se puso su clown. ¡Ah! ¡Ah! Está corriendo. ¡Ah! 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 Llego con su hallado! ¡Ah! Le va a confesar a su esposa! ¡Marie! 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 Mari No te desanimes, Shiryu El escudo de dragón Ajá, le abrió Ok, está medio creepy la máscara No hubiera sido el mejor de Shunrei Ah, porque se llama Mari, pues Eagle no Mari La niña que era mis padres se volvieron locos Oye, estoy en el conflicto, pero la máscara está medio creepy ¿Qué estará diciendo? Se supone que es un momento emotivo, ¿no? Como que le comprende, me imagino Shiryu con Mari, nunca los habían shippeado de esa forma Tengo una idea de lo que sigue hablando Pero se están reconciliando Con el poder de Sensei Con el Cosmo Supongo que le está diciendo que le va a contar la verdad de verdad en adelante O algo así Oh, le va a revelar su rostro Le hace la señal de que lo ama, pues Qué buena Los caminos son tan locos Tío Me han dicho que la serie es muy buena Que es bien graciosa Así que voy a ver las del primer capítulo No 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 Kousuke Imari, Kousuke se llama. Kousuke Cosplay. Ah, y traíamos con la portada de Sensei, eh. Una de las pocas que hubo. ¿Qué es eso? ¿Está coleccionando algo? Bueno, eso ya es trama de la serie, ¿no? Que no entiendo, ya debería... Para entender, me imagino que debería ver toda la serie. La voy a ver, ¿eh? Me ha gustado. Acabó. Me ha gustado. Nada, es bastante particular. Si les gustan los doramas japoneses, les recomiendo que lo vean. Porque son buenos haciendo comedias, eh. Quizá no se entendió mucho sin subtítulos. Me imagino que mejora mucho con estos. Y... Y espero que... Que le den una oportunidad. Yo la voy a ver desde el primer capítulo. Eh... Díganme ustedes qué les pareció. Es bastante bizarra. Son japoneses. Es que... Qué más se puede esperar. En nada, amigos. Si quieren darle una oportunidad a esta serie. Eh... Voy a dejar en la descripción un link a un fansub que está subtitulando esta serie. No recuerdo ahora el nombre. Pero ahí, cuando entren al link, lo van a ver. Están hasta el capítulo 5. Este es el capítulo 7. Todavía no han llegado. Pero... Pueden ir avanzando con los capítulos. Es lo que yo voy a hacer. Y nada. Díganme qué les pareció el capítulo. A mí me pareció muy divertido. Aquí termina el video. Esperen el Yo te cuento episodio 0. Que ya lo estoy terminando. Y lo subiré. Me imagino que mañana. Ya es muy tarde. Y ya sabes. Si el video te gustó. Por favor regálame un like. Y compártelo para que llegue a más fanáticos. Suscríbete al canal. Y si ya lo hiciste. No te olvides de activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Y si quieres ayudar para hacer más y mejores videos de calidad. Puedes hacerlo otra vez en mi página de Patreon. El link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Talks Vidania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!